La situación en la que se encuentra Linares, una situación lamentable, pero no me refiero a las obras, cortes, limpieza, mantenimiento de colegios. Lo que nos trae aquí es el deporte, una vez más. El deporte, la situación tan lamentable que están viviendo los clubes y las entidades que nos trasladan la falta de atención del responsable del área. Una falta de atención y una preocupación que tienen por la pérdida de casi 25.000 euros para actividades culturales y deportivas que lanzaba Diputación. 25.000 euros que eran repartidos en dos áreas, una subvención para actividades locales de un plan provincial, para cultura casi 7.600 euros y para deportes 16.400 aproximadamente. Una vez más, este equipo de gobierno nos enseña cómo son capaces de trabajar y la nefasta gestión y pésima gestión que están haciendo con el deporte en Linares. No nos olvidemos que este equipo de gobierno no lleva gobernando 16 meses, llevan tres años anteriormente gobernando. Y es una lástima que se pierda una ayuda que desde Diputación viene para los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Son dos áreas muy comprometidas que tenemos en Linares, como es la cultura y el deporte. Esperamos que donde no llega Diputación llegue la señora alcaldesa y que estas asociaciones, clubes, no vean mermadas sus actividades por la falta de recursos. Porque ellos, el concejal de deportes, decidió solicitar una subvención, cuando podía haber solicitado. Decir que las subvenciones que salieron eran compatibles. Una era para instalaciones deportivas, la cual se decidió que tenía más peso y que iban a apujar por ellas. Y otra era una subvención para actividades locales que se pueden realizar en todos los ayuntamientos de la provincia. ¿Vale? Decir que estas subvenciones son compatibles y el solicitar una no impide solicitar la otra. Pues muy bien, nos quedamos sin ayuda de Diputación para el Ayuntamiento de Linares. Es lamentable. Con solo registrar la solicitud podíamos haber concurrido a esta ayuda. Todo el mundo sabe que las Administraciones, cuando te falta documentación, te requieren la pertinente. No fue el caso. Ni siquiera presentamos una instancia. Es lamentable. No es la primera vez que este equipo de Gobierno pierde esta subvención. Como bien he dicho, en años anteriores han estado gobernando, tres años concretamente. Y no la solicitaron. Perdieron la subvención. Pero es más, Diputación sacó una ayuda para los ayuntamientos dotándolos de desfibriladores. Y al Ayuntamiento de Linares nos correspondían tres. Pues muy bien, la gestión de este equipo de Gobierno hizo que perdiéramos también estos desfibriladores. No sé por qué nos empeñamos en perder subvenciones cuando son tan necesarias para la cultura y para el deporte. El concejal le está diciendo a todos los linarenses que ayuntamientos como el de Benatay, con 448 habitantes, ayuntamientos como Aldea Quemada, con 463 o Hinojares, con 365 habitantes, tienen más gestión económica y tienen más recursos para solicitar una subvención que un ayuntamiento con 56.000 habitantes. Es lamentable. La pésima gestión de este ayuntamiento. El PSOE no se inventa las cosas y venimos documentados. Cualquier ciudadano puede llegar al BOC del 2 de septiembre, donde viene la concurrencia a estas subvenciones, donde el Ayuntamiento de Linares ni siquiera ha presentado la instancia. Es muy lamentable que podamos ver el listado de todos los ayuntamientos, como podemos comprobar, que han concurrido a esta subvención. Esta es la última. Y en el apartado segundo pone, y lo voy a leer literalmente, tienen por excluido del procedimiento a los ayuntamientos que a continuación se relacionan. Ayuntamiento de Linares. Motivo no haber presentado la solicitud de la subvención. El único ayuntamiento de la provincia que no ha presentado la subvención de diputación. Lamentable. La nefasta gestión de este equipo de gobierno nos lleva una vez más a la desidia de ciudadanos, deportistas, entidades y asociaciones. Mi compañero pasará a dar más detalles de lo que hemos relatado aquí. La cita, por mi parte, va a ser para hablar de las actividades deportivas locales, las cuales llevan desde el 2.000, marzo del 2.000, sin convocarse. Entonces, bueno, repercute muchísimo en todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares que no pueden realizar sus actividades los fines de semana, como teníamos San José, por ejemplo, que estaba lleno todos los sábados y todos los domingos con personas de todas las categorías, de benjamines, alevines, cadetes infantiles, juveniles, todas las categorías estaban representadas ahí. Entonces, bueno, eso va en detrimento de la ciudad. Os pongo en antecedentes. Ya nosotros tocamos este tema en el mes de diciembre en comisión diciendo que qué pasaba, que no se convocaban las actividades. Entonces, él nos dijo, bueno, que se le diese un poquito de tiempo, que iban a empezar con lo que son las 35 horas, que estaban intentando cambiar formato, pero que no nos preocupásemos que sí. Al mes siguiente, al no darnos respuesta y no hacerse nada, pues nos metemos en pleno. En pleno se le vuelve a hacer una pregunta, oye, ¿qué pasa? Que sabemos que tenéis muy poco personal, pero han entrado seis personas más, de diez pasaron a dieciséis y se nos vuelve a decir, que muchas gracias por decir, que funciona mejor, función pública, que vamos para arriba, pero las instalaciones deportivas y las convocatorias siguen en la misma situación. Yo le digo que, oye, mira, que la gente se está yendo fuera a jugar, pues no tiene la posibilidad de jugar aquí, tenemos más personal, bueno, ya se nos dice eso y ya nos quedamos un poquito, como no tenemos réplica, nos quedamos un poquito callados y esperando a ver qué es lo que pasa. Ya ha pasado, pues, ocho o nueve meses, los que estamos hasta la fecha, vemos que se convoca la actividad ahora para mantenimiento físico, salen a mantenimiento físico, se llevan a comisión, se llevan también a junta de gobierno local para unos monitores y sacar esa convocatoria. Bueno, pues vemos la sorpresa que tampoco se convocan las actividades deportivas locales, que estamos en plazo para sacar las bases, para que la gente, los equipos y los clubes se puedan inscribir y antes de que suceda y antes de que nos vayamos a otro año, que son cinco años ya lo que van a hacer sin actividades deportivas locales, pues lo que intentamos es que se convoquen, que la gente de Linares pueda disfrutar de sus hobbies, porque son hobbies, todo el mundo no puede estar federado ni quiere estar federado y puede hacer sus actividades como siempre se han hecho. Llámese trofeo ayuntamiento, trofeo alcalde, trofeo alcaldesa, si a nosotros nos da igual, si esto no es para el PSOE, esto es para los ciudadanos. Tenemos que ser conscientes de que hay que sacar las actividades locales y tenemos que presionar todos. A nosotros, nos presionan, pero a nosotros, a mí, a Isa, a los compañeros, vienen de la calle porque tenemos amigos en común y vienen gente, pero de todos los grupos políticos y nos están diciendo por favor reclamar esto, por favor reclamar esto, nosotros lo reclamamos, nosotros somos espejos y somos ecos de lo que dice la sociedad. Entonces, por eso es lo que estamos diciendo. En esa parte también quisiera decir, ya que estamos con, por ejemplo, la actividad de esa, tenemos ahí en San José un ambigú que está cerrado, que eso se le puede dar uso, se le puede dar uso para beneficio de la misma instalación y beneficio de alguna familia que pueda concurrir y que pueda quedarse con eso para llevar un sustento a su casa. Eso por ahí. No nos vamos a meter con más cosas, vamos a dejar lo del campo aneso que tendría para otra rueda de prensa. A ver qué es lo que pasa con tantísimos deportistas, pero yo creo que sería para otra rueda de prensa. Con que por eso yo creo que ahí lo dejaríamos todo, exigimos al equipo de gobierno que se convoquen las actividades deportivas locales. ¿De acuerdo? Con eso ya acabamos y entramos en la segunda parte que es el estado de las instalaciones deportivas. Yo en este caso lo único que he hecho ha sido hacer una recopilación de fotos y presentar, por ejemplo, instalación por instalación. Esto es el estado que tiene, por ejemplo, la piscina cubierta. La piscina cubierta, si enfocáis, veis cómo tiene la madera totalmente podrida, las filtraciones por todos sitios. Yo como usuario, que yo también soy usuario de las instalaciones, cuando voy a nadar, tenemos una catarata que mide 25 metros, 25 metros, que es todo el largo de la piscina, con una catarata de agua que cuando estamos nadando está cayendo continuamente. Se nos prometió que se iban a hacer actuaciones, que había un dinero que no se había gastado, que a ver si se invertía y se ha abierto la piscina, que ayer se abrió la piscina y seguimos en las mismas condiciones. No se ha hecho absolutamente nada. Gimnasio de la piscina, pues aquí tenéis gimnasio. Si vosotros creéis que esto es un gimnasio, si creéis que esto es un gimnasio, eso es lo que tiene ahora mismo la piscina. Problemas de los clubes, que no tienen horas, un montón de cosas. Esto es una fotografía, nos pasamos a Mariano de la Paz, ¿vale? Pasamos a Mariano de la Paz y, perdón, vemos una fotografía oscura, pero vemos el charco que tiene aquí. Esto es la consecuencia de la promesa del equipo de gobierno de arreglar, porque no filtra bien, entonces el drenaje tendrían que tocarlo y aquí no han tocado nada. Se nota que está ahí el charco y se mantiene semanas enteras el charco porque es la arena arcillosa y tal, pues entonces no puede detener y esto es un problema para los deportistas. Un problema para los deportistas porque no pueden hacer nada. Esto ya clama al cielo. Esta es la pista de atletismo. Esto clama al cielo. Esto pagar, pagar los ciudadanos, los usuarios de la pista de atletismo por hacer deporte aquí para bajar a lesionarse es lamentable. Y esto no es de ahora. Esto lleva ya un poquito de tiempo. Aún está peor. Aún está peor. Habría que hacer algo ya. Habría que tomar alguna decisión, por lo menos provisional o como sea, porque es lamentable que la gente tenga que hacer uso de esto. Esto es lo que tenemos por Mariano de la Paz. Es más cosa, pero vamos, vamos a hacer lo de esto. Esto que tenemos aquí es linarejos. Esto es linarejos. Por aquí pasan todas las aficiones, que no sabéis, vamos al fútbol todos. Por aquí pasan todas las aficiones. Y esta es la imagen que queremos de la ciudad, entre otras. Todos somos imagen. Por aquí todos nosotros, vosotros, todos somos imagen. Y en este caso las aficiones pasan por aquí, por el campo aneso. Y este es el paravalones del campo aneso. Este es el paravalones del campo aneso. ¿Cómo se puede poner un paravalones? Tanto dinero cuesta con tanto dinero que tenemos por todo sitio. Es lamentable. Eso es lamentable. Otra fotografía desde otro ángulo. ¿Vale? Que es del mismo sitio. Tenemos el marcador. He hecho una foto del marcador porque el marcador está sin uso desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, si no tiene uso ahí, pues a ver si lo puedes poner en otra instalación. O sea, a lo mejor le falta marcador. Oye, tampoco me voy a meter en eso. Pero esto es un marcador que está deshecho, que está sin uso, que está deteriorado. Y esa imagen también. Son muy imagen. Todos son muy imagen. La entrada está sin pintar desde hace un montón de tiempo. Que esto es un poquito de pintura gris. Para darle. ¿Vale? La parte baja por donde accedemos todos de San José. La parte cuando accedemos todos que vamos para el Real Club Tenis de Mesa, que entramos para vestuarios. ¿Vale? Esto es el acceso. Y esto es por donde acceden, pues, todas las ciudades y provincias de España. Vienen países a visitarnos. Y esta es la imagen que damos cuando acceden por ahí para ir a los vestuarios. Esta, esta que es similar. Y nos vamos. Esta es la imagen que tenemos antes de llegar a los vestuarios. Fijaos el fondo que tienen. Fijaos la suciedad que tienen. Fijaos la fuente que tienen. Fijaos la fuente que tienen porque la fuente se ha tirado, tirando agua, cuatro o cinco meses, o seis. No lo sé. Muchísimo. Porque la palometa estaba rota. Si veis, si veis en esta foto, esta foto que está llena de agua. ¿Veis que está llena de agua? Y aquí, lo que se le ha solucionado, lo que ha sido ponerle una llavecita con su teflón y solucionado el problema. Y nos tiramos meses. Pequeños detalles nos hacen grandes. Pequeños detalles. Y somos todos. Que a lo mejor hemos pasado nosotros por ahí también. Y hemos pasado. El PSOE ha pasado también por aquí, por agresto. Y el PP y Ciudadanos no por dónde están. Pero ya ha pasado también Vox y ha pasado todo el mundo por aquí. Nosotros somos responsables. Pero vamos a todo el mundo a apretar y no criticarnos los unos a los otros. Y vamos a poner solución. Estos son poner solución. Mirad, más cerca. Esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. La verdad que no se puede permitir. Es lamentable. Es la alambrada. Esto es la alambrada. Esto es la alambrada. ¿En qué condiciones está la alambrada? ¿En qué condiciones está la alambrada? Esta es por la otra parte. Esta que tengo en la mano derecha es acceso para el pabellón Julián Jiménez. Y esta es la parte de atrás del club de tenis de mesa. La parte delantera, perdón. Estas dos. Foto. Lateral del acceso. Mirad cómo está la alambrada. Aquí tiene un cable que va por arriba de la alambrada. Que lleva corriente. Ojo. Tenemos las pistas de pádel que han puesto el parabolas de las pistas de pádel en una pista. Que quedan dos pistas sin poner meses. Meses sin poner pequeños detalles. Pero hay que hacerlo. Y si no me la vas a poner, quítame lo que está roto. Quítamelo para que no se vea. Pero si me lo dejas lo que está roto, pues es que hacemos las cosas mal. Es que es todo. Es que es todo. Es que si por donde vayamos. Esto es una foto de la terraza. Aquí tienen muchísimas quejas los usuarios. Porque se caen los balones aquí y no se pueden subir. Los trabajadores, claro. Si hay una orden que no se puedan subir los trabajadores, pues no se suben. Pero habrá que darle alguna solución. Habrá que ponerle alguna red. Habrá que ponerle alguna línea de vida. Porque el delegado de prevención le dice que no se pueden subir. Claro. Si a lo mejor no se puede subir a cuatro o cinco metros de altura, pues están en su derecho. Eso es de no hacerlo los trabajadores. Entonces, nosotros lo que hacemos es trasladar todo lo que nos están diciendo los usuarios de las instalaciones y del estado de las instalaciones deportivas. Nos trasladan que no se les riega. Acaban de ponerle un depósito con 30.000 litros para que arranquen las bombas de San José. Y no se les está regando. O se les riega muy poco. Eso hay que solucionarlo. De alguna forma. El concejal de turno tendrá que ir. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que me vienen muchas quejas de esto. A ver lo que pasa. Y se le pone solución. Y se le da solución. La que sea. Y si ponemos la solución en vez de 12, la ponemos 25, mejor. Porque 50 ojos ven más que 24. Seguro que van a ver más que 24. Como fresco. Cuando quiera el concejal o quien sea. Oye, vamos a verlo esto. Vamos y lo vemos. Porque somos ciudadanos. Yo quiero lo mejor y queremos. El Partido Socialista quiere lo mejor para Linares. Quiere lo mejor en industria y quiere también lo mejor en deporte. Entonces, si esas cosas tenemos que solucionarlas, vamos a ponerle solución. No está bien que pongamos el césped artificial de San José. Todo el césped. Qué bonito está el césped. Pues, pom, 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 pom. Y ya está. Y le para balones. ¿Qué pasa? Que no lo pones. ¿Por qué no lo pones? Yo voy a pintar mi casa. Voy a pintar mi casa. La pongo tan bonita. ¿Y le voy a dejar las cortinas rotas? ¿Y le voy a dejar las cortinas sucias? Hombre, yo pongo las cortinas y le hago una reparación a las cortinas.